Me acuesto pensando si llegara el día en que tu volverás No puedo sin ti, ya tu me acostumbraste Ven y dame otra oportunidad No puedo seguir si tu no estas Descátame la vida, mi güey Y si no vuelves, vas a dejar desahuciado mi corazón Con este dolor y a mí me duele no tenerte Solo el recuerdo puedo oír yo de tu voz Vuelve por favor Y si no vuelves, vas a dejar desahuciado mi corazón Con este dolor y a mí me duele no tenerte Solo el recuerdo puedo oír yo de tu voz Vuelve por favor, mayoría Yo no aguanto más el castigo, mi receta es estar contigo ¿Quién va a reparar mi corazón si no pudo ni un doctor? Regresa mi vida, llevo mucho tiempo durmiendo a solas Aún no supero tu despedida Pienso en ti las 24 horas, mis ojos lloran por tu partida Llevo mucho tiempo durmiendo a solas Aún no supero tu despedida Pienso en ti las 24 horas Ay, bebe mamacita Y yo sigo esperando por ti Todas las noches rezando por ti Seguiré sin descanso hasta el fin Porque tú eres pa' mí, mami, yo soy pa' ti Busca en tu corazón un poquito de perdón Y recuerda el tiempo que vivimos juntigo Que pa' mí fue el mejor Que si no vuelves Vas a alejar desahuciado a mi corazón Con este dolor y a mí me duele no tenerte Solo el recuerdo puedo y yo de tu voz Vuelve por favor Y si no vuelves Vas a alejar desahuciado a mi corazón Con este dolor y a mí me duele no tenerte Solo el recuerdo puedo y yo de tu voz Vuelve por favor No sabes cuántas noches le he pedido a Dios Que te traiga otra vez Ay, hombre, no sé qué hacer Sigo esperando tu respuesta Y no sé qué voy a hacer Para volverla a ver Si tengo que esperar Que estaré esperando con fe No sé qué voy a hacer Para volverla a ver Si tengo que esperar Que estaré esperando con fe Vuelve por favor Ven y quítame el dolor No te dejes que torturar mis sentimientos Dale, vuelve, vuelve, vuelve Que la vida se me va Y me siento como un loco sin amor Y dale vuelta otra vez a mi vida Que la dejaste vacía Solo vivo con los recuerdos De las cosas que tú me hacías Ya no duermo sin tu calor Sin tu pez, sin tu pasión Siento un vacío por dentro Y no puedo olvidarte No, no, no Y si no vuelves Vas a dejar de asociar a mi corazón Con este dolor Y a mí me duele no tenerte Solo el recuerdo puedo Y yo de tu voz Vuelve por favor Y si no vuelves Vas a dejar de asociar a mi corazón Con este dolor Y a mí me duele Sánate Swipe it Recuerdo puedo y yo de tu voz Vuelve por favor Que caiga James Bryan La mente del equipo Little City City La Set y la L Los Verdaderos Pila Records Montana Que producen Vuelve 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 Ja, ja, ja